...que está por comenzar y a mí me dijeron algo, para ganar nos dijeron acá en La Cisterna lo que se necesita es experiencia y por esto es que nosotros vinimos y somos el ballet de adultos mayores de La Cisterna que vinimos a dar cara, nos decían estas cinco parejas que hoy se están luciendo acá y querían mostrarse en tu día en este concurso maravilloso que teníamos preparado en el marco también de esta fonda y mira, tienen hasta público Fernando Huerte que los viene a ver acá en el pasaje que está todo pasando acá afuera, pero mira Ángeles, qué belleza de baile porque son muchos años también en esto, ¿te gusta? Me encanta, me fascina, aparte de ver a personas mayores disfrutando que aprovechan sus días de compartir con otras personas y hacerlo con color, qué lindo que es Y aquí vamos a sacar a Violeta que es una de mis favoritas también porque... No baila Violeta. Gracias, aquí estamos muy contentas de participar en estas fiestas patrias con el grupo folclórico del adulto mayor de La Cisterna Así que están celebrando aquí la previa del 18 La previa del 18 y también con este concurso que tenemos en tu día para ustedes porque tiquitiquitín, les decíamos, este concurso es para ti y parte importante es la participación que yo creo que ustedes, bueno, pero van súper bien con la participación ¡Hola! Súper bien, van súper bien con la participación ¿Y el vestuario, por ejemplo? Sí, vestida para la ocasión, como todo el grupo, vestida para la ocasión Todas las chicas súper elegantes, súper bien vestidas, la chinita de azul hoy día Sí, me encanta el folclor, me encanta que estén ustedes acá para demostrar lo que hacemos en La Cisterna Pero muestra entonces su sonrisa para allá, la cámara Qué bueno, me encanta que hayan venido ¿Tiene ganar o no? No, no, obviamente que sí ¿Usted también tiene ganas? ¿Me va a sacar a bailar, parece? No, yo no sé bailar ¿A qué aprende? No sé bailar cueca ¿A qué aprende? ¿A qué bailo con mi hermano? Voy a, vos a patear un poquito A ver Pero tengo que mirarlo a la cara Voy a aprender, a propósito ¿Usted me iba a dar un consejo para aprender o no? Quiero mandarle un saludo a mis hijos que están mirando en la casa Y a mis nietos que están en Estados Unidos, mi hijo Y altas bendiciones Qué linda Súper buena voz usted, ¿qué le puedo decir? Dame una vuelta para la cámara Dame una vuelta, una vuelta Regis, la chinita, ya Me voy a la comida y vengo al tiro Ya ¿Cómo voy a la comida? Yo les decía que había de todo acá Incluso, esta es una fonda bien jugada ¿Por qué? Hay, por supuesto que hay, bueno voy a partir de igual, de atrás para adelante Hay algodón de azúcar, las cabritas dulces que también son, bueno, un hit para los niños Pero también hay mezcla de empanaditas chilenas y empanaditas venezolanas ¿O no? Me sorprendieron las chiquillas con empanaditas venezolanas Sí, hay que incorporar a toda la comunidad hoy en día ¿Quién es la venezolana acá? ¡No! ¡Tú, Chama! Sí, soy de Venezuela ¿Cuál es la diferencia entre la empanada chilena y la empanada venezolana? No, no, son ricas todas Pero una tiene más, una tiene queso, carne y la otra Este, ya le decimos caraotas, aquí le decimos porotos Tremenda diferencia, empanada de poroto negro Bueno, mira, les voy a mostrar porque yo no sé si las han visto ¿Puedo picar una? Ayúdame con una servilleta y la picamos por la mitad para que vean la gran diferencia de la empanada venezolana con la chilena Que a mí me encanta, bueno, la harina es distinta Y la... Esta tiene carne mechada y poroto negro ¡Ay, qué rico! Oye, Anita María es frita y no es de trigo Yo nunca he comido una empanada venezolana Esta es frita, sí Pero se puede hacer al horno también Un buen mordisco le daría a Francesco a esta empanada, estoy segura ¡Feliz! ¡Oh, se pasó! Ya, esto sí, esto sí, esto sí que sí Sí fue, rico, rico, rico ¡Espectacular! ¡Qué anticucho que he visto! Mira de grande cómo están ¡Oh, se pasó! ¿Los mejores que ha visto? Los mejores, los mejores Yo creo que usted tiene muchas ganas de ganar No, pero que... Oye, Famae tiene que ganar, Famae la chica ¿Por qué tiene que ganar Famae? Famae, porque tenemos... Somos todos unidos Somos todos unidos, hacemos muchas actividades Hacemos cosas que nadie... Nadie, este lugar lo llenamos de niños Tenemos muchos niños Tenemos gente de la tercera edad como yo Yo soy la más jovencía, le aviso ¡Qué estupenda! Regia, regia, regia Yo como siempre Tallenes de tejido, emprendimiento de hacer chocolate y enseñar Son muy unidas, además Y queremos dar las gracias porque gracias al concurso Nos hemos unido más como comunidad Y hemos podido rescatar las tradiciones de nuestro país Eso es lo más importante Y sobre todo los niños de los niños Súper importante, esa es la idea Ahí sacó aplausos en el estudio Y la Ángeles va a sacar un saludo, un beso y un abrazo Que le van a mandar a por acá ¿En serio? Un besito grande para todos Y la Famae, Famae Sí, porque a la Ángeles le va a mandar un beso, no un abrazo A la Ángeles un besito gordo Y que tenga ánimo nomás Que ya va a salir adelante Oye, súper, súper... Besito gordo, oye, me encantó el besito gordo Besito grande porque eres muy linda Es ordinaria Son todos bonitos los del 13, yo los amo Ay, sí Para nosotros, por la Fonda Famae para ganar este año Por la Fonda con más tradición, con más chile harina Uy, me pillaron la carpeta Sí Bien, pues la pasaste a mí Espero que no esté adultera de esta carpeta No, no, no No, no No esté en blanco, esté en blanco Ahí está Ya, bien cuidado Es un buen acaso Toda la gente del 13 es bonita Si te vemos a ti de hermosa Que queremos que se nos peguen Fuiquito la belleza Ay El maquillaje, amiga, el maquillaje Se lo mandan a la niña, a la ángel y a la mirna A la ángel y a la mirna para que enduce en la mañana Infla el mundo feliz aquí en la cisterna Algodones, cabritas o inflables Chiquillo, búsquenlo en Instagram Eso también es importante Porque por ejemplo la comunidad se une Y los emprendedores aprovechan también De posicionarse también Y hacerse conocidos entre los mismos vecinos Que son claves para que estos emprendimientos crezcan Ahora, muy importante vecinas Lo que vamos a evaluar entonces Decoración, participación, personajes Vestuario y degustación Tenemos puros 10 Puros 10 Ojalá, ojalá, ojalá Yo tengo que probar un anticucha Para ver como la degustación Porque si no, a ver Desde mi suegra y yo que hemos salido en varias oportunidades En la cisterna Las ángeles también, las ángeles robándose todas las miradas Y le hacemos la invitación a participar En la Feria Costumbrista 24 de Gran Avenida Ya, a ver A ver qué nota le ponemos A ver, a la degustación Ataca El doble de tambores Porque no me he comido el primer anticucho del 18 Nunca había visto a la Anita Comer y ganar el programa Nunca Muy bien Gracias Ana María Gracias a la Fonda Fama Que participan en este concurso Que lo único y que busca Oye, pero me encantó la actitud Eso Es que lo que busca en el fondo Es unir a los vecinos Es decorar el espacio Es compartir Conocerse Hacer de esto una comunidad Tal como era en Antaño Así que gracias Ana María Es la vuelta del 18 Sí, tal cual Oye, el entusiasmo Están todas listas para la tele Es que seca Sí Como decían los periodistas Tremendas cuñas que se van a dar Sí, tal cual Saludos de todo Así que un besito de cariño El beso gordito me gustó El beso gordo me encantó a mí también Lo sentía aquí así El beso gordo Muchísimas gracias por eso O sea